Soy tu principal fanático Aún tengo esa foto guardada todavía con todas tus partes Pensando en cómo te metía, no puedo olvidarte Es que quiero que vuelva y me mientas como tú lo hacías Pero pasábamos bien, comiéndonos, dándonos placer Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Esas ganas no colaboran ni chimba Tú siempre me has gritado desde que yo era una chinga Que borracha era el 24 en la finca Ando mirando los videos, yo quitándote la pinta Hace culito en mi pop, con Dito y con ella no miro el club Se emborrachó y me manda par de fotos en el cló Y she says she just wanna fuck Que está fumando mera Travis Seco Está dura la bebé, que hijueputa ya se ve La cara, su cuerpo, su flow, la gafita está chimba Por donde la miras Está dura la bebé, que hijueputa ya se ve Te pasan tuiteando mi tema Yo sé que también tú me extrañas bebé Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Mami, yo tengo abstinencia De meter tu energía en mi conciencia Me gusta el ajetreo que tú causas en mí En serio me encanta sentirme así Me mata tenerte encima de mí Somos dos masoquistas en busca de amor y placer Aunque yo no sé amarte No creo que tú lo sepas Solo buscamos placer Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Pero tú allá y yo acá Pensándonos, de lejos tocándonos Desde la Musical de Colombia NB Edibles Rompiendo 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 Gracias.